¿Qué pasa gentucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Estamos en Survival Constructor, esta serie donde todo lo que hacemos en survival es construcción o todo lo que hacemos de construcción es en survival. Ya sabéis, gentucilla, suscribíos al canal si no lo estáis, activad la campanita para estar atentos a próximos vídeos, dad like y compartid con vuestros amigos, que eso siempre ayuda, de verdad, ayuda muchísimo que compartáis los vídeos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y en el capítulo de hoy dejamos el otro día, bueno, el capítulo anterior, dejamos parado el tema de la pista del hipódromo porque no teníamos arena roja y lo que vamos a hacer es ir en busca de arena roja, ¿vale? Así que os voy a llevar de paseillo, mirad por aquí toda esta decoracióncilla, así que he hecho un poquitín y tal. Aquí como veis la mina donde quite arena, por ahí tengo que conseguir, tengo más, para conseguir más arenisca y demás, pero tendré que dejarlo preparadillo todo cuando pueda. Aquí tengo el portal este que hice para ver si aparecía en una zona más alejada del... ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí Antolín? Nuestro burrito. Me cago en. Bueno, pues ahora te quedas ahí. Me voy con este caballo que de momento no le puse nombre, aunque le llamaré cenicillas. Vale, cenicillas me tienes que llevar hacia la aldea. Ahí delante tenemos una aldea y vamos a dormir ahí porque tenemos una camita ahí para dormir. Antes de llegar a... al final, al final me muero, ¿eh? Con las tonterías. Antes de llegar a la zona de terracota, ¿dónde está la aldea? ¿Dónde está la aldea? Antes de llegar a la zona de terracota, vamos a echar una cabezadilla. Que la cama creo que la tenía en la iglesia. Cuidado, cenecín. Vamos a dormir y continuamos nuestro viaje hasta la zona de terracota. Vale, vamos por aquí. Monto. Aquí es donde vengo a hacer. Bueno, aquí y en otro pobladillo. Que ahora mismo no sé dónde está. Es un poblado de desierto. Ahora ahí tenemos la terracota. Vale, aquí tenemos bastante, bastante arena roja. No sé muy bien. Aquí tenía que tener una zona donde enganchar el caballo porque debe venir a picar terracota. Como veis ahí todas las antorchas de picar terracota. Pero no sé. Bueno, voy a dejar el caballo por aquí y... Esperemos que no se me vaya. Vamos a intentar conseguir toda la arena rojiza. Bueno, rojiza no. Toda la arena roja posible. No quiero coger la otra arena ahora. Ya sabéis. Los que os gusta la construcción, herramientas siempre encantadas para que se nos haga la cosilla un poquitín más fácil. ¿Vale? Si no es un coñazo. De verdad. Al principio o cuando hay que construir o conseguir materiales con herramientas sin estar encantadas es un coñazo. De verdad. Es que por aquí ya quite bastante arena roja. Creo que voy a ir a la parte de atrás pero voy a llevar mi caballito para ir a la parte de atrás de la montaña de la terracota. Vale. Aquí tenemos más arena roja. Aquí una poquita más. Tampoco es mucha, eh. La verdad. Se quedó bubeado el caballo ahí. Tampoco es mucha, la verdad. Pues no hay mucha aquí. Uff. No sé si se puede. Se puede tintar la arena, la verdad. Ahora mismo no sé si se puede tintar la arena, la verdad. Tendría que mirarlo. Creo que no, eh. No sé, no sé. A lo mejor, a lo mejor sí estoy aquí haciendo el parguelilla, ¿sabes? Con la cantidad de arena que se puede conseguir. Arena normal, claro. Aunque bueno, tengo más zona de terracota pero está un poquitín lejos. Está un poquitín lejos, la verdad. Ni de coña, esto no me llega ni para empezar. A ver, ¿dónde está el cenicín? Ven aquí. Que si vamos a tener un problemilla, eh. Podría ir a... Es que la zona de abajo de todo... Es que necesitaba traer mapas. Voy a por mapas. Y quizás me vaya a la zona de abajo de todo. Y bueno, este capítulo será de exploración. Abajo de todo... Creo que no fui. Creo, eh. Que no fui. No sé dónde cogí el hielo, la verdad. Ahora mismo no me doy cuenta dónde farmear el hielo compacto. Pero bueno, voy a ir a la casa. Coger, eh... Los mapas vacíos para poder abrirlos en la zona de abajo. Y así tener orientación. Antes de nada, también mirar dónde está la terracota. ¡Uy, era un caballito pequeño! ¡Uy! Es un caballitín. A ver si viene conmigo. Vamos, vente. Me lo voy a llevar. ¿Qué puede ser nuestro caballo futuro? ¿A qué le pondremos nombre? Y será el suplente de pezuñitas. Mira, tiene unas manchitas blancas. Quizás... Yo tenía un... Tenía, no. Tengo un colega que en PlayStation 3 le regalé un caballo. Que se llamaba Manchitas. Yo tenía una casa con piscina justo delante de mi casa. Ahí, ahora ya vienes porque me tiene cariño, ¿no? Creo, vamos. No sé por qué viene. Pero lo voy a atar igual. Pues... 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 Tenía... Tenía una piscinita delante de casa. Y le regalé un caballo que se llamaba Manchitas. Pues nada más salir por la puerta de mi casa. Se le cayó el caballo en la piscina. Y bueno, ya os podéis imaginar lo que pasó. El caballo quedó atrapado en la piscina. No aguantó... Vamos que el caballo no era buceador. Y se murió. A que le duró Manchitas... A mi amigo le duró Manchitas... Dos minutos. Leches, pero si estaba detrás mía. Pero si cuando me gire no estaba. Ahora vamos a llevar a este caballín. Ahí lo viene. Que si es buen caballo de mayor lo llamaremos Manchitas. ¿Vale? Cuando lo dememos. ¿Qué yo y yo qué venía a hacer? Primero. Dejar esto. Ah mira. Aquí tenía más. Arena roja. Sí. Voy a dejar primero esto aquí. Esto aquí. La arena sana. Me da igual. Tengo mapas hechos. Creo que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que sí que voy a mirar. Eh... Lo que sí que voy a mirar. Es... Es... El tema de cómo están los mapas. Así sé si abajo de todo está la terracota. Es decir, bajando. Justo hacia abajo, justo hacia abajo, como iba, tala terracota. Que el mapa, el mapa grande que tenía ahí, ahora lo tengo dentro de caso. Lo trasladé. Para tenerlo... Para tenerlo ahí dentro de caso. Vale. Vale. Para abajo, esta es la terracota. Mira, aquí tenemos muchísima terracota. Entonces, sería el mapa de nuestra izquierda. Vale. Pues saldremos hacia... Vamos a ponernos esto aquí. Y tendremos que ir en esta dirección, justo. Vale. A todo esto. Vamos a dormir. Vamos a dormir y... Nos vamos en... Esa dirección. Y yo creo que la gran parte... Sí, sí. Porque este es nuestro tal, este mapa... Sí, gran parte de la terracota la tenemos en el mapa de la izquierda. Necesitamos barco. Necesitamos barco. Así que... Mira si aquí hay madera. Que no tengo madera. Aquí está. Sí, sí. Tablones de robo oscuro. Y nada más. Pues tendríamos ya un barco. Voy a dormir. Voy a dormir. Y nos vamos camino a la siguiente terracota. Vale. Bueno, pues hoy es un día de exploración. ¿Veis ese agujero que está ahí? Eso es un proyecto que tengo pensado. Que es el de una persinilla. Pero bueno, más para adelante. Mirad aquí. He puesto unas enredaderas de esta. Queda bastante chulo para que hagas un poquitín de decoración. Eh... Vale. Aquí también puse... Van allá solas medrando. Uy, 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 uy. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Aquí ya pondré más adelante iluminación y demás. ¿Por qué no? Para no tener... Por los vermillas. Pues nada. Vamos de paseo. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un caballo feo. Un poquitín feo si quieres, eh. Cenicín es un poquitín feo. Pero bueno. Ahí tenemos un barco. Ese barco... Segurísimo. Cien por cien. Que lo explore. Vale. Vale. Acá el barco también está explorado. Y ahora necesito meter ya... Esto va para arriba. Perfecto. Pues lo tenemos ahí abajo. Ahora, quitamos esto de aquí. Vamos por aquí. Y vamos a... Esperemos que se nos quede el caballito ahí. ¿No? Esperemos que se niña... Bien. No veo nada por aquí Tampoco Pero bueno Lul What's up Bueno, pues nada Vamos a dejar Hay que acordarse Donde estaba el caballito Dejamos aquí Y voy a avanzar Hacia La zona De la terracota Sin perder de vista ya Aquello es un monumento Por allí tenemos un monumento marino Es bueno saberlo Para Ahí tenemos ya la terracota Para saber a donde tenemos que venir A por más Linternitas de estas marinas Aparte de que Aparte de que Podemos conseguir oro Y bueno Diferentes materiales Bueno, pues ya tenemos aquí Arenita roja Que por cierto Arena normal Nada El huevo Fuera La pólvora Ya conseguiremos más Esto por aquí Y esto Por aquí Vale Toda la que podamos conseguir La vamos a conseguir Porque no sé Si Hay más por ahí Si No Voy a echar un vistazo aquí arriba Es una zona bastante grande Pero Allí tenemos arenilla Vale Ahí Tenemos Es una zona bastante grande De terracota La verdad Pero La arena Tampoco es que esté Muy abundante Aquí tiene que haber Esta es arena Vale Pues vamos a coger Toda la arena Cogiendo arena Seguramente Estaréis diciendo Madre mía Tener que ver ahora Slumby aquí Dándole a A la pala Consiguiendo arena Menudo aburrimiento Lo sé Seguramente para algunos Sea aburrido Pero Mi intención Y ya lo dije En esta temporada Es enseñaros Todo Vale Hombre está claro Que No Hay cosas Pues que son Muy muy aburridas Pero Por ejemplo Esto Lo enseño Más que nada Porque como Nos movemos De zona Exploramos Cositas nuevas Vale También A esta zona De terracota Que cuando yo Desbloqueo el mapa No me paro A mirar Lo que tengo Debajo Oh Mira que chulada Como se generó Así como si fueran Unas Una montañitas Ahí Chulas Que guay Pues cuando Yo voy Desbloqueando El mapa En creativo No me paro A A mirar Simplemente Lo hago Para desbloquear Vale Después Exploro Yo Ya sé A donde ir Con los mapas Desbloqueados Y Y Vengo A explorar Vale Vale Y Vale Vale Perfecto Vamos muy bien Lo malo No traje Cama No traje Cama ¡Gracias! A mi el tema de coger arena o tierra o una pala encantada, vale, de estas que van rápido, me relaja un montón, me relaja muchísimo, me encanta. El problema es que ahora se va a hacer noche, nosotros aquí en medio. ¡Complica DJs! Vamos a ver. Bueno, voy a aprovechar y intentar conseguir un poquitín de experiencia con los mobs que vayan apareciendo aquí. Voy a subir a lo alto y conseguir experiencia, aprovecho y consigo experiencia. A todo hay que quitarle partido, ya que no... mira, aquí ya tenemos... ¡Oops! Vale. Perfecto. ¡What the fuck! Menuda liada, ¿no? ¡Ah! Madre mía. ¡Ale! 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 No me gusta la posición aquí abajo. ¿Cómo odio esto, tío? Es que odio quemarme a mí mismo, de verdad. Aquí no hay nada especial, ¿no? En estas zonas. La tierra, único, ¿no? Esta tierra que es, no sé cómo se llama. Leches. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién osa dispararme? Muerto. Muerto. Au. Esa flechita. Ahí estamos. Vale, un Enderman. Ven aquí, crack. A ver, queda quietito aquí. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. ¿Dónde está, dónde está? ¿Qué pesas? Cosa mía, ahora los Creepers te persiguen desde más lejos. Vale. Mira por aquí. Bueno, eso es, como no voy a por su experiencia. Y mi barquito, ahí tenemos el, vale, ahí está mi barquito. Muerto ese. ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, muerto. Ahora sí, Enderpearl. Vale, dos Enderpearls. Perfecto. Pues, y arena roja, ya, ahora posiblemente pueda bastar. Aunque bueno, voy a coger toda la que hay por aquí. Vale. Bueno, y ya me iría ahora Vale, ahora sí. Ahora vámonos hacia casita y cerramos el capítulo de hoy. Bueno, pues estuvo bien. Bien, la exploración estuvo fenomenal. Y ahora que esté ahí el caballito, para que nos lleve de vuelta a Casilla. No, 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 no. Aprovechamos y ya cogemos comida ya hecha. Hecha. Y ahora en busca de caballo. ¿Dónde estás caballito, caballito? ¿Dónde te quedaste, caballito? Lo veo allí. Lo veo allí. Hola, Zenifín. Pues nada, para Casilla que no vamos. Por aquí. Bueno, pues llevamos bastante arena roja. Suficiente. Es que, bueno, sí, tenemos en un cofre de la fábrica, tenemos más arena roja. Así que quizás pueda llegar. Creo que puede llegar. Nos puede llegar para hacer el tema de... De nuestra... De nuestra... Voy a cruzar por aquí. Nuestra... Pista. De... Del hipólogo. Mira, aquí estuve alguna vez porque puse antorchas. Así que... Ah, bueno, seguramente vine a buscar... Vine a buscar... Slimes. Limo. Vamos. Conocéis por limo. Y ahora, para cruzar... Y a ver que he ido... Por abajo. Seguramente. Y cruzaba por allá. Sí. Sí. Es por allá. Pues este barco está explorado. Seguramente cuando vine a por el limo... Vamos, 100% seguro que está explorado. No. Los barcos... De... De esta zona. Los de los mapas de arriba... Sí que no los exploré. Pero los de esta zona... Porque cuando vine a por el limo... Pues lo exploré. Vale, sí. Aquí está... Esta zona pequeñita de paso. Vale, perfecto. Vale, ya estamos en el mapa este. Pues ahora... Avanzar... Hasta casa. Dejar todo ya preparadito. Y en el siguiente capítulo... Pues seguiremos con... El hipódromo. Así que gentucilla... Mientras llego a casa... Ya sabéis... Suscribiros al canal si no lo estáis. Activar la campanita para estar atentos a próximos vídeos. Dar like y compartir con nuestros amigos... Que eso siempre ayuda. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias... A los que lo hacéis. Compartir los vídeos... Ayuda muchísimo... A que crezca el canal... Y más gente llegue... A apoyarlo. Y ahora... ¿Por dónde voy yo? Por aquí, ¿no? Por aquí, por... Por este lado. Es Lumbi. Así que gentucilla... Ya sabéis... Lo dejamos aquí por hoy. En el próximo capítulo... Continuaremos con el hipódromo. Hasta la próxima.